¡Bravo! Su toque me aleja del cielo Bailando ella se mueve al viento como un colibrí Ella es la moría que hace la estructura de mis sentimientos La bella, por tanto, loca Como una gaviota vuela todo el tiempo a mi alrededor Con esa mirada aguda que me ahoga Ella es sin duda todo lo que soy Con su risa ella me broma Y en los momentos más grites ella me deja besar Ella es mi amor Con su risa ella me inoja Y en los momentos más grites ella me deja besar Ella es sin duda lo que provoca La verdad es más profunda Su risa ella me inocida Y en los momentos más grites ella me deja besar Ella me regaló 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 Su risa de colores Según ella me regaló Según ella me regaló Su risa de colores Según ella me regaló La verdad es más grites 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 ella me regaló